Ahora señores, sentad aquí en nuestra mesa, la señorita, la señorita, la señorita, señorita Coqui Ramírez Hola Coqui Ramírez Qué día, tanto tiempo Muy bien, cómo andás, cómo andás Coqui Muy bien, la verdad que después de todo lo que ha pasado, volver a verlos, me trae recuerdos Hace mucho que no venías acá Cuando te canta el cumpleaños Desde aquella vez, no, viniste después No, después viniste Viniste después de los primeros días del bailando y después no viniste más Porque más señorita que nunca, ¿no? Sí, estamos necesitando un novio urgente, Coqui, qué pasa, Gauchito Hacemos un pedido a la línea vecino Llamado a la solidaridad, por Dios Un cordobés, Coqui, o de cualquier punto del país, del mundo Sí, los cordobeses tienen algo más Tiene que hablar el mismo idioma Sí, tiene que hablar el mismo idioma Básico Bueno, Che, Coqui, contame del disco este, primero después hablamos de otras cosas ¿Cómo armaste todo esto? Porque veo temas, algunos conocidos y otros no Sí, la producción del disco la hice íntegramente con Alberto Plaza, amigo de la casa Alberto, este, lo visité por primera vez en diciembre del 2010 Después de que yo participé, aparecí en Tinelli Y en ese diciembre me fui a Miami a visitarlo, como a liberar Porque fue como una invasión de medios, una cosa tremenda, me cambió la vida de golpe Y ahí compusimos la primer canción del disco que se llama Estás Conmigo Ajá Y como con esa base empezamos a trabajar durante todo el 2011, durante el bailando, era como mi cable tierra Porque era un... Porque la tuya es la música Un ambiente complicado Sí, sí Y así que bueno, por Skype, viajé a Miami un par de veces cuando podía, que me daba el tiempo Me mandaron canciones, Noel Sacris, Alexin, tengo unos artistas de la hostia Tocaron músicos impresionantes Ahora, el laburo de Alberto es impecable Él hizo... Él fue el que estructuró todo Músicos, arregladores, todo esto Todo, todo, así que la verdad que el disco está... Mirá, yo lo pongo y me levanta el ánimo a mí misma Digamos, es el disco que vos querías Sí, soñaba con ese disco ¿Está haciendo música el Alberto? Hasta con ese título, nunca me imaginé, viste Se puede Son tantas seguidoras jovencitas, de todas las edades Que es como que está bueno que a la mañana lo pongan y empiecen... ¿Y cuál es el disco de corte? ¿El disco de difusión? El que han elegido... No mires atrás No mires atrás ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Claro, vos querés conseguir... Se levanta y lo miramos de atrás ¿Vos querés conseguir? Y no decir, no mires de atrás No mires atrás Sí, pero sí que es el disco que querías Sí, estoy feliz Por donde lo mires, el disco que querías Y hay un par de hits de Alberto que se los robé Está bien No seas cruel, que lo hacemos juntos Estamos de fiesta Bueno, y mañana lo presentaste en Carlos Paz En el Teatro del Lago a las 22 Con una gran repercusión Porque las entradas se vienen vendiendo muy bien La verdad que viene bárbaro Yo estoy sorprendida Hablé con el dueño del teatro, Pablo Cizón Y venimos bárbaro Quiero que sea una fiesta Es la primera vez que canto con un público propio Con mi banda y una pareja de baile Y bueno, parece que me voy a poner en trajecito Y algunos pasitos me voy a tirar mañana Ah, muy bien Así que me han hecho madrugar Por eso estoy así, yo con la garganta Y pasamos hasta la madrugada con los chicos Y la verdad que quiero que sea una fiesta Que la gente se divierta Se emocione, llore, salte Vienen seguidoras de todo el país Las chicas de Twitter azul Me hacen el aguante ¿Tú sabes qué? Sobre eso quería consultarte No digo, las redes sociales En tu caso son un fenómeno impresionante Impresionante Twitter, nosotros que te seguimos aquí en el programa En Twitter, las chicas se vuelven locas Cada cosa que ponés, te consultan, te escriben Yo antes nunca le di mucha bolilla a la tecnología Y ahora tengo que estar al día Porque me mandan fotos, videos No sé de dónde lo sacan Es el feedback con los fans No estabas preparada para convivir Con todo este efecto que te generó La verdad es que Me tocó a los 30, 31 años Y agradezco Porque si hubiese sido más joven Hubiese sido muy difícil Me costó ahora, imagínate Si hubiese sido más joven Y bancarse todo el Digamos, todo el gran movimiento Las presiones Bueno, el hecho En definitiva Y el hecho que la gente El hecho que la gente siempre demande Que estés arriba Que... Siempre diciendo Que ante la cámara Nunca te permiten, por ejemplo Decir, estoy cansada Y por eso quedó mi dicho Pero fuera de la cámara La gente también te demanda Que estés siempre... No, eso ni hablar Ahora, el cariño de la gente en la calle No, no lo puedo explicar Es alevoso Ahora, lo que es el ambiente Molesta el éxito ajeno Yo caí de la nada Con la mole Y como que dijeron Ni esta chirusa quién es Y molesta Molesta porque encima Empecé a cantar Y ahí hay gente Que no tiene talento para nada Entonces como que molesta Y empiezan con que Bueno, que se agrandó Que va... Algunos dicen que estás agrandada Algunos dicen que estás agrandada Es lidiar todo el tiempo Con eso Y desmentir Llega un momento en que decís Te cansás por ahí De decir Bueno, soy la Cofi Ramírez de hoy Conocida, exitosa ¿Te cansa de ser el papel? Ya ni lo digo Ni lo pienso Porque yo sé quién soy Es como que Los que me conocen Saben que estoy así Bien simple Mi vida es normal Ahora, bueno Obviamente hay cosas que han cambiado Qué sé yo No salgo tan seguido No salgo de noche Me cuido la garganta Pero es un ambiente complicado Mucho ego Mucha hipocresía Mucha de todo Es bravo Que vos la... Habías medido en algún momento El semejante quilombo Que se armó con vos No crees Llegamos Yo recuerdo cuando apareciste con Fabio El primer día Estaba Fabio Y vos apareciste tímidamente en la tribuna En una banqueta En una banqueta Sí, en el costado En el costado Y a vos se te cruzó por la cabeza Que iba a terminar en esto, por ejemplo No, es más que hay gente que aún no cree Que todo eso fue espontáneo Creen que también me conocía O qué Fue espontáneo Y cuando lo vi Que venía caminando Me acuerdo que la mole me decía en el avión No te vas a cagar, negra Yo por dentro le hago Bueno, le digo Yo tengo que cantarle Vos cantá, le cantá Y bueno Cuando se me acercó Marcio Fue demasiado fuerte Y como que pelé la caradurez de adentro Bueno, era esa o nunca, digamos Yo sé, cuando me llevo a la pista Dije Yo le voy a decir algo al oído Total, no lo veo nunca más Y eso fue el detonante de todo Y pasa a veces eso, ¿no? Que... Y después trascendió lo que le dijiste al oído Ah, claro Sí, se hizo El único que no está enterado Sí, sí Quiero enterar Se lo diría, vaca Te lo voy a poner No, no No, sin problema No, pero... Con todo gusto O sea, son los momentos En los que pasa el tren Y hay que saber aprovechar la oportunidad Porque, digamos Vos, si bien creo que lo tuyo es cantar Haber estado en el bailando Haber participado del certamen de Marcelo Tinelli Te cambió la vida, Cofi Sí, yo igual dije en ese momento Este tipo me va a echar del estudio Porque cuando le digo eso Más allá de que a lo mejor Se lo han hecho varias Pero yo Es la primera Es que, claro Me acababa de conocer Y yo ¿Se lo dijiste solamente? Después los pasitos Pidiéndole perdón Y me dijo Pero no, está todo bien ¿Se lo dijiste solamente? No, sí Bueno ¿Vos no fuiste al cuarto piso? ¿No fuiste al cuarto piso? No, yo siempre dije que fui más arriba ¡Epa! Es verdad eso Hasta la terraza llegó Es verdad eso Porque él vive en el 25 Me parece Bueno, Coqui Pero ahora para este año Digamos, no tenés una propuesta formal Para participar del bailando No, todavía no Están como, creo, armando todo Viste, a último momento Y todavía no, no sé nada Me encantaría estar en un jurado Es como, imagínate Sería bárbaro Opinar con respecto a la música El canto Bueno, casi estuviste Para hacer el reemplazo de Patricia Sosa Y al final no se pudo hacer Porque Patricia pudo cumplir Con su laburo Así que, bueno ¿Qué es lo más lindo Y lo más desagradable Que sentí que tiene este Este laburo? Lo más lindo Ahora que me relajé un poco Y como que pasó todo el torbellino Es el cariño de la gente Y no lo digo por Ay, es pero alevoso Mi mamá y yo Nos dejamos de sorprender Chicas de 4 años Hasta 80 Las famosas viejitas Que me digan las tuitas Las viejas Yo así las trato en mi show Es pero tremendo No puedo creer las cosas que hacen Me llevan comida a mi casa Flores, tortas Me siguen a todas partes Y vos te conocés ahora Porque todos te conocíamos Trabajando con Alberto Playa Y en realidad ¿Cantando acá? Sí, sí O cantando vos Con Mario Devali también Un genio Con Mario Devali también Los aplausos en el caso de Playa Eran para... Sí, sí Ahora vos ya sentís que son tuyos No crees Ganados por vos La sensación Pienso en mañana Y no sé qué va a pasar Yo creo que me voy a largar A llorar como una nena Porque es muy fuerte La sensación de entrar Y que hayan pagado una entrada Para verme a mí Es como... Por eso estoy ensayando a full Porque queremos darle Cosas muy lindas al público La verdad que va a estar buena El episodio con Connie Ansaldi Sentí que te traicionó Ella te estaba... Donde dijiste Los negros de coro Dijiste algo Porque los negros de coro Se me tiran encima Igual a mí Yo lo sostengo A mí me encanta Usar esa palabra en coro Pero no efectivamente Oye, a mí el negro Álvarez El negro Videlo O sea Digo negro Es como una... Como decir negro Alcanzámela Yo lo hablo de Dios En ese sentido Pero bueno Es ahí donde los medios de Buenos Aires Tratan como de sacar de contexto Pero no sé Lo de Connie habría que preguntárselo a ella Yo creo que no le importa nada De esa gente Voy a decir que hay... Uno lo nota también Que los medios de Buenos Aires Viven buscando esa... Bueno, me pasa eso Esa vuelta Esa vuelta Esa vuelta Como que nunca quiero generar polémica Y vos decís Bueno, pero si no generas polémica No estás Todo el tiempo me quieren como eso Ay, pero dijo Y lo sacan de contexto Me pasó con revistas Y cosas Es como que no alcanza con que cantes bien Claro, no alcanza con que digas Bueno, ya está Me dedico a mi carrera de cantante No Todo el tiempo es como que sacan Entonces dije Bueno, me voy a tener que pelear con alguien Para estar ahí Pero, ¿y entraste en esa? No, no De hecho Esta chica de Paraguay Fue horrible Horrible Cuando dijo lo de la discriminación Y eso Porque me cayó mal a mí A mi familia A todos De hecho a Marcelo Sé que no le cayó para nada Bien ese tema Yo hablé con él fuera de cámara Y por suerte se terminó Y... Jockey Hablando un poco más De tu vida privada, ¿no? Supongo que En este momento Ver el nivel que alcanzaste Como cantante La popularidad Ya es un sueño cumplido Sí Y en tus últimas declaraciones O lo que vemos en los portales de internet Vos decís que necesitas un novio Una pareja Una amante Alguien que te haga mismo ¿Te gustaría encontrar un hombre? ¿Formar una familia? ¿Dedicarías parte de tu tiempo a eso? Yo soy... Miren, eso soy puro pico Porque a mí me encantaría tener a alguien Pero... No sé si hoy estoy en condiciones De tener una pareja Estable No pienso por ahora ¿Te tienen miedo los hombres ahora? Yo creo que sí Te juro que huyen Yo puedo creer Tampoco tengo un contexto De conocerlo ¿Por qué no tenés un contexto de conocerlo? Porque tenés que salir un poco más No sale Pero tenés que salir un poco más Así no me ha encantado Bailar Bailar con los cordobeses Ando con la petaca De ser nena Pero no salgo a bailar y todo eso Salgo a comer algo Con los músicos Con mi familia Soy muy familiera Pero... Sí, lo otro día Con el episodio en el bar Nosotros preguntábamos ¿Quién es? ¿A tu papá? ¿Quién es el hombre que está con la copia? ¿Van a pensar que estás con un hombre mayor? La enganchamos a copia Era el padre La diversión de esta Sale y tomó un café con el padre Te juro Entonces le hicieron el celular No me enganchaba nada Coqui No Ahora Coqui Estabando todo el día con la suegra Claro, y el suegro Imagínate Ahora Coqui Tenés un carácter fuerte Porque el día que pasó lo de Que te asaltaron Que te robaron el celular Allí en el bar Ay, me gustó con Twitter A veces digo Me pones loca en el Twitter O sea Sí Vos me di eso Quizás todavía no estoy tan consciente Que lo que decís Mi mamá me reta Me dice No podés poner todo lo que pensás Claro Pero bueno La falsa a mí me gusta Viste Como que Lo tirote de vez en cuando Sí Se siguen a todos lados No paran No paran ¿Cómo se llaman? Se llaman Las dos pizas de Coqui Está viniendo una patota de Buenos Aires Ha venido de Tucumán De todas partes vienen Han logrado que mi disco suene en Ecuador En Bolivia, Perú Son Sí, pero a partir de eso ¿Se te han abierto giras internacionales también? Dios quiera Estamos primero tratando de hacer una gira por Argentina Claro La verdad que quisiera recorrer Las cantidades de ciudades que pueda Culpa de Alberto Conozco más países Que lugares de Argentina Claro Seguro Por las giras que teníamos Y culminar en la Casa de Corrientes Sería un sueño Me gustaría El gran flex El ópera ¿Por qué hablas de la voz? Quiero decir Tengo que descansar ¿Vas a sentir que está pasando alguna factura la voz o no? No Para tener un tacto como hace La noche Muchos ensayos hasta la madrugada Y desgaste De la cuerda Y más las emociones Es como que todo se viene para acá Los nervios mismos Pero no ¿Quiénes son los músicos que tenés? ¿Son cordobeses o otros? Estoy con Fernando Israelevich Que es el director musical Tremendo Director Él hace obras de teatro ¿Él que le está haciendo musical a Alberto Plas? Le está haciendo musical a Alberto en Chile Oscar Alesio en batería Pacán Los chicos Unos que tocaban atento Torri Ah, sí, sí Atento Torri Y tienen más calle Los chicos Así que los agarre Y me está faltando Nando en el bajo Así que no, bien ¿Y la pareja de baile que comentabas que vas a tener? Belén y Diego La rompen Y después, bueno, Belén sale Y Dieguito me saca Y hacemos un... Un poquito de coreo Sí, ya conté todo Está bueno Sí, Coqui, bueno ¿Estás contenta? Estoy muy contenta ¿Estás feliz? Eh, dedicándome a full el laburo, la verdad Y estás laburando mucho ¿Podés vivir de tu laburo? Eso es lo que yo sueño Poder vivir de mi laburo Mi vida Mi situación económica es normal Me alcanza la guita Para vivir justa, tranquila Bueno, pero has ganado los manguitos De los últimos años He invertido toda mi plata El disco, gracias a Dios, es mío Eh, cuesta mucho dinero Es caro hacer un dinero Sí, mucho ¿Te vas a radicar en Córdoba? ¿Te vas a radicar en Córdoba? ¿O vas a alternar en Buenos Aires? Estoy alternando Tengo el departamentito allá Y acá con mi vieja Que me banca en todo Ahí la tengo Este, así que no La verdad que estoy como plena No le puedo pedir más nada a la vida Familia, salud Amor pendiente Pero bueno Ya lo vamos a conseguir acá ¿Qué vamos a conseguir con el niño vecino? Vamos a salir con la solicitud de la calle Vamos a hacer un casting Están invitados al show mañana Vamos mañana El show Lo que te quería preguntar, Coqui Es en el sentido comercial ¿Seguís vinculada a Ideas del Sur? No, contractualmente no Terminó en diciembre Pero tenemos como una muy buena relación Estás en contacto, digamos Estoy súper bien Estoy en contacto con ellos todo el tiempo Así que saben que cuentan conmigo Es decir, que tenés posibilidades de En este nuevo año televisivo Que empiece a participar en alguno de los... Ojalá Porque hay que ver... Mejor de algún reemplazo Si no está Exactamente Y no solo con Ideas Sino con Canal 13 en general Poco Fernández La verdad es que estaría... Gente muy... Muy... Estaría bueno que vayas de jurado a él cantando Me encantaría Dice el buen nivel que está teniendo Me encantaría porque yo soy extremadamente exigente con el tema de la afinación El carisma Es una combinación de cosas Pero bueno, vamos a ver Una muy buena demostración de lo que ha aparecido de abajo Es decir, para los chicos que están... Que te ha costado llegar Claro de lo que... Que la remo Siempre Vos sabés que me llegan muchos mensajes de chicos que me dicen Coqui, me gusta cantar pero quiero bajar los brazos Y yo les digo que sigan Porque a mí se me dio a los 30 Ustedes han sido testigos de que yo vengo cantando hace años Y se me dio ya cuando iba a bajar los brazos Entonces creo que no solo estar en Tinelli es el éxito y triunfar Se puede dar por otras vías Por otro lado, claro Sí, totalmente Así que bueno, tienen que seguir y que se formen en algo Que estudien algo Porque uno ve el ambiente y hay gente que no sabe hacer nada Y se sostienen en base a peleas, escándalos Está bueno el mensaje de los chicos O yo veo a las adolescentes Que lo único que les importa ahora es Tener el pelo largo, hacerse las lolas, la cola No es solo eso Se comentó en un momento que vos te habías hecho la cola No, no me ibas a hacer la cola Nada Ahora en el corte le vamos a pedir una previsión Ahora sí, ahora con yo Vamos a la cola Vamos a ir hacia atrás Queremos ver y comprobar Sí, bueno, mañana qué hora, Coqui, es el show Mañana a las 10 es la cita en el Teatro del Lago Los espero, va a ser una fiesta divina Teatro del Lago en Carlos Paz Mil lugares hay una Sí, bárbaro Va a quedar chico Va a quedar chico Vas a cantar de acá, de este disco Sí, va a quedar chico Vas a cantar de este disco y lo que... Todo, más Hay un enganchadito de Olga Tañón con unos cuartetos Hay cuarteto, hay Víctor Heredia, folclore Hay de todo ¿Solamente vos al show o algún invitado sorpresa? No, estoy solita esta vez Te juro que mirá, lo armé todo pulmón Y no me dio la cabeza Para decir, bueno, a ver a quién invito Me hubiese gustado invitar Pero bueno, en el público lo quiero invitar a Mario Debal Y gente que me ha aportado todos estos años Bueno, mañana pueden ir a ver la Coqui Los que no la han visto Para que vayan, que esta es una revista de verdad Canta, de verdad Podemos haber discutido con Coqui De bailar Que estaba cantada Que no estaba cantada O alguna cosa que dijo Que no cayeron Pero que canta Pero que canta Canta y de verdad Y los que no la conocen Los que no tenían la oportunidad de verla Y que solamente han visto esas grajeas en televisión Pueden ir a ver el show Y se van a dar cuenta Que tenemos un artista de primera línea Y ojalá que siga para arriba Y bueno, acá no puedo mostrar la dedicatoria Y ahora cuando comprobamos que todo es natural Vamos a decir, no saben lo que se perdió No le muestre el águi porque a esta hora es peligroso Bueno, gracias Coqui, que sea con suerte Un placer, saben que estoy a disposición de ustedes cuando quieran Pues vamos a ver si vamos a ver Sí, los espero mañana 9 y media, sí, a recadir A las 10 de la noche A las 10 de la noche 10 o clove 10 o clove 10 o clove, van, ven el show en Carlos Pá de Coqui Quedan a cenar en Carlos Pá de Coqui Bueno, a mí vuelve ahí Claro, a lo de la Gracias y felicitaciones Gracias, un placer Y regalamos entre todos los llamados también Tres discos de Coqui para que lo tengan de recuerdo No, no No, aquí te voy a pegar uno Esa fue